Imagina, imagina, tantas cosas que podría hacer Y hacer y visitar lugares que jamás soñé Imaginar nos hace sonreír En un globo a la luna podríamos viajar Construir un castillo imperial Y con un dinosaurio salir a explorar O un pecho arco ir a picar Imagina, imagina, tantas cosas que podría hacer Y hacer y visitar lugares que jamás soñé Imaginar nos hace sonreír Por el mundo viajar, personajes actuar Es muy fácil, lo puedes lograr Solo juega usando tu imaginación Sé que te divertirá Imagina, imagina, tantas cosas que podría hacer Y hacer y visitar lugares que jamás soñé Imaginar nos hace sonreír Imaginar nos hace sonreír Imaginar nos hace sonreír ¡Suscríbete al canal! 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 Just wait and see Y, B, C, R, J